Música ¿Hoy portado bien o no? Si ¿Cómo te llamas? Librada ¿Te has pedido para los reyes? Muchas cosas que yo ya no me acuerdo ¿Muchas cosas? Sí ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Arancha ¿Y qué has pedido? Un montón de cosas Mira lo que me traigan me han traído ¿Y tú? Carla ¿Y qué has pedido? Un montón de cosas ¿Pero una en concreto no me acordáis? Sí, ¿no? Sí Una tablet ¿Y tú? Una Pandora Papá, no me acuerdo ¿Has portado bien entonces, no? Sí ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía ¿Qué has pedido para los reyes? Me he pedido un laboratorio Me he pedido otras cosas Bueno, cuatro ¿Cuál? Me he pedido unas galletas que me gustan mucho Que eso me lo van a traer que soy mi abuela También me he pedido el laboratorio de rotuladoras en cariocas Y unos sudaderos Y 120 colores ¡Madre mía! Estás portado muy bien en parte Sí Rey Menchó ¿Cómo se han portado los niños este año? Se han portado bien Se han portado bien ¿Qué es lo que más están pedidos? ¿Qué es lo que más han pedido las reyes? ¿Qué es lo que más han pedido las reyes? La pre-5 para jugar Y balón de fútbol ¿Me has portado bien este año? Sí ¿Qué te vas a traer a los reyes magos? Regalos Muchos regalos, ¿no? ¿Muchas ilusiones esta noche? Sí Vegas La verdad es que es el día más auténtico yo creo del año Tanto para los niños como para los que no somos tan niños Cuesta mucho ¿Has organizado una cabana? Sí, la verdad es que, vamos a ver, cuesta mucho Pero más que nosotros, como ya venimos siendo habitual En este pueblo hay más las asociaciones Las que se encargan de hacer las carrozas de reyes Y ya por parte del Ayuntamiento Podemos proporcionarles todo lo que necesiten Y organizar un poco ahora el desfile Pues pero, siendo una Navidad Estamos viendo con muchas actividades de calle Supongo que este año habéis pensado que Lo mejor es salirse a la calle y la ilusión y disfrutar Yo creo que lo mejor es salir a la calle A pesar del tiempo, venga como venga Porque la ilusión es esa en la calle Actividades para los niños sobre todo Que es su día Y ha sido, yo creo que desde el día 24 Las actividades que se hacen para los niños Es que son para ellos Aunque todo el mundo lo disfrutemos Pero realmente es el día de la ilusión de ellos Y hoy ya cerramos la Navidad con este gran día Y con esta gran noche Bueno, ¿y qué te van a traer los Reyes Magos, Pepe? Oye, yo creo que me he portado bien No me he portado muy mal este año, ¿no? Bueno, tú que eres compañero Tampoco me he portado mal No he sido muy cansina, ¿no? Algo, algo caerá, ¿no? Y sobre todo la ilusión Sí, da lo mismo lo que sea, ¿no? Es la ilusión y el abrir ese papel y decir Un deseo, un deseo que le da Pues que el año que viene sea lo bueno del año de este año Que sea lo malo de... O sea, lo bueno del año pasado Que sea lo malo de este año Y mucha paz y salud para todo el mundo Y a vivir Que es lo mejor Generalmente se portan bien Aunque algunas veces Nos cuesta, nos cuesta Pero hay algo para todo Hay algo para todo ¿El qué? ¿Los que me han pedido? Las bicicletas Las consolas Es lo que más Pero bueno, hay de todo Hay de todo Pues que se tienen que portar muy bien Que hacerle caso a los padres Y nada, y a disfrutar de estos días Yo, Alfonso Yo, he portado bien, he portado bien Bueno, espero que ropa y muchas cosas Dinero Muchas gracias, disfruta Bueno, me llega noticia de que se han portado muy bien Pero esta noche es cuando mejor tienen que hacerlo Y tienen que acostarse pronto Porque tenemos que hacer nuestro trabajo mágico Y para eso es que la magia no se puede revelar Tenéis que estar acostados pronto Es verdad que he leído mucho en las cartas Que se acabe la guerra Eso tenemos que poner todo de nuestra parte Porque eso nosotros podemos hacer hasta cierto límite Pero hay ciertas personas que no podemos mandar sobre ellas Creo que llevas muchos acompañantes, ¿no? Sí, sí, sí Pues muy bien acompañado ¿Qué? ¿Con esta ayuda? Claro, claro, los padres que me han estado toda esta semana Ayudándome con algún regalo que se ha podido ver Siempre tenemos mucha ayuda ¿Qué es lo que les desea? Que se porten muy bien Que sean responsables, que es lo que hace falta Y que no sean malas personas Porque de eso ya el mundo tiene mucho ¿Cómo te llaman? Javier ¿Sí? ¿Te has portado bien este año? Sí ¿Qué te van a traer los pesos? Pues muchas cosas ¿Algo tienes que saber por ahí? ¿Muchas pero algo? Pues algo ¿Qué? Pues yo que sé, lo que hayas pedido ¿Qué? ¿Lo van a traer, no? ¿Tú no lo has pedido, no? ¿Has hecho la carta ya? No ¡No! ¡No, por favor! ¡A la que estoy por detrás! Bueno, Alberto, ¿qué significa una chenanga En una cabalgata como esta? Es una agrupación musical distinta a lo que hay De las bandas de música Con instrumentos reducidos, solo de metal Y nada, se centra en ritmos distintos A lo que ofrece una banda de música Alberto, la música es indispensable, ¿no? Imprescindible Siempre, siempre hay que utilizar la música Para acompañar, para ayudar a la gente Para todo lo necesario Sin música la vida sería un error Bueno, y los chicos de la chenanga Ya nos vais a tocar algo muy rápido, muy rápido Venga, para animarnos Algo muy rápido, ¡vamos! Para que calentéis un poquito, Alberto ¿Qué es lo que hay que hacer? Calentar un poco Que hace mucho frío Ahora he pegado un poco Ahora he pegado un poco Venga, chicos, ¡vamos! 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 Bueno, termino el año de Protección Civil Y supongo que es muy contentos también Mucho esfuerzo durante todo un año Sí, mucho Pero bueno, agradecidos de poder cumplir con nuestro deber para el pueblo Vamos, que por eso lo hacemos Bueno, en una cabalgata, ¡qué mayor ilusión, ¿no? ¡Vaya! Todo la vida queriendo salir en la cabalgata Y mira, ahora de Protección Civil No está mal Bueno, supongo que también vuestro trabajo es imprescindible En un día como estos, ¿no? Sí, porque los chiquillos van como locos Vamos a animarse a los Reyes Magos y hay que procurar pues que no se metan debajo Para evitar accidentes y tenerlos un poquito a raya Porque están todos emocionados y cualquiera, puede haber cualquier cosa Y para eso estamos Bueno, ¿vendrá el carbón o vendrá el regalo hoy? ¡Oh! Yo me he portado muy mal este año Me he portado muy mal, no sé, ni si carbón siquiera Pero bueno, algo caerá ¿Y qué le desea a todos los compañeros y compañeras de agrupación? Bueno, a ellos pues nada, mucha salud para todos Y que bueno, poder seguir cumpliendo con nuestra labor Pues un año y otro y otro y todos los que vengan Bueno, y Mary Poppins que está también en la cabalgata de los Reyes Magos Y tenemos aquí a alguien que tiene que ver mucho con ella Pero bueno, no sé, cuéntanos Claro, pues nada, una iniciativa nuestra de... Bueno, aparte del Ayuntamiento que nos dio la posibilidad Y la Hermandad de Humildad y Misericordia pues se prestó a ellos Y aquí está, el resultado Siempre estáis ahí, ¿verdad? Siempre, para lo que haga falta ¿Y un día tan importante como hoy con tanta ilusión? Mucho más todavía ¿Mucho frío también? Da igual, pero el frío lo recompensa la ilusión de los niños Que es lo que hace falta Y de los mayores Porque los mayores yo tengo más ilusión todavía que ellos ¿Y cuando veis la cara de la gente? Eso es impresionante, la verdad que sí La verdad que veis la ilusión de los niños también y todo Sí, sí, sí Bueno, y cuando os ponéis a preparar esto, ¿qué pensáis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo...? Eso yo le paso la voz, que no va a querer hablar Pero es mi cuñado Luis, es el que piensa las cosas Nos las transmite a nosotros y nosotros las vamos elaborando Y ya está ¿Y Mary Poppins qué tiene que decir? ¿Seguro? Mary Poppins Mary Poppins seguro tiene que decir Hola, desearos a todos una feliz noche de Reyes Muchos besos Esperemos que no haya que abrir el paraguas, ¿no? Esperemos que no haya que abrir el paraguas Bueno, sería bueno que se pudiera abrir Pero bueno, para los niños es mucha ilusión Y esperemos que nos haga buena noche Aunque no lo pienso abrir vaya a que me lleve volando Venga Muchas gracias A vosotros Y lo importante es participar, como decimos Y siempre apoyando lo que podamos en el pueblo La música, la cultura, la tradición, siempre juntos Sí, sí, eso siempre Siempre hay que acompañar en todos los momentos que podamos Hay que estar al pie del cañón Y vosotros además, os veo que estáis caracterizados, ¿no? ¿De qué vais vestidos? Sí, vamos vestidos de beduino De beduino Como somos la banda de la misericordia Pues aquí lo tienen, la misericordia beduina Bueno, ¿y este año va a ver carbón o para la banda? Algunos pillarán carbón Algunos, algunos pillarán Pero bueno, regalillos, bravo, bravo Se están portando bien ¿Qué le deseas a la banda? Pues nada, la banda no Que tengamos un 2024 fenomenal Y que sigamos trabajando con muchas ganas e ilusión Que es lo que hace falta ¿Y al pueblo de Torre Perrojil? Cuando lo ves por ahí, vais tocando Y vais viendo sus caras Pues nada, vamos a ver si vemos muchas caras de ilusión De los niños Y tocarles con nuestra música Que se vean alegres y con ganas de disfrutar ¿Vale? Muchas gracias Venga, hasta luego, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!